Encuentrar detalles que simplemente viendo el cuadro, yo creo que no lograrías darte cuenta nunca. Y estoy dentro del cuadro, es increíble. Es alucinante. Nunca había visto un cuadro con esta tecnología y realmente te permite verlo desde otro punto de vista. Y también como arquitecta me ha gustado la experiencia tan inmersiva, mucho más tangible o material de un cuadro. Creo que es muy innovador y que va muy de la mano con lo que es Endesa. Gracias a la ganancia de la tecnología y en este caso con la cultura unida, pues podemos disfrutar de grandes cuadros y grandes eventos como este de la mano de Endesa. A mí me parece que es muy útil para acercarla al público en general, porque a veces puede parecer un poco aburrido ver un cuadro y otro y otro. En cambio de esta forma es mucho más entretenido, divertido y luego retienes más cosas en la memoria. ¡Gracias!